Detenido presunto narcomenudista con 54 dosis de cristal en Durango. Son elementos pertenecientes a la Dirección Estal de Investigación que hacen la detención de quien responde al nombre de Ulises Guillermo Bielmas Tavares, de 35 años de edad, él con domicilio en lo que es en la ciudad de Durango, incluido ya por delitos contra la salud. La detención se lleva a cabo durante un recorrido de vigilancia por parte de elementos operativos de la DEI en diferentes puntos de esta ciudad capital, pero es al transitar por la calle Capricornio de la Colonia Primero de Mayo de esta ciudad, quien al percatarse de la actitud nerviosa del hoy imputado proceden a realizarle una revisión corporal asegurándole entre sus ropas lo que es un total de 54 envoltorios conteniendo polo blanco y semigranulado con las características del cristal, razón suficiente para hacerte dar los paros de esta Fiscalía y ponerlo a disposición de la autoridad especializada en la materia por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!